Todos nos enfrentamos a gigantes diversos en la vida. Hay gigantes que vienen a nosotros y nos acechan y nos atormentan y pensamos que pronto nos van a derrotar. Hay gigantes como por ejemplo el gigante de la enfermedad que viene y se cierne sobre nosotros y pensamos que vamos a caer a los pies del gigante de la enfermedad y pensamos que incluso vamos a perder la vida. Nos atormentamos. Hay gigantes como por ejemplo el gigante de la falta de oportunidades. Hay un gigante que vemos enfrente. Ponemos un currículum por aquí, otro por allá y aparentemente las empresas no abren las puertas para nosotros. Hay falta de oportunidades. Hay gigantes de depresión. Un ser querido fallece, estamos tan tristes o tenemos una noticia complicada en el área de salud o en el área de las relaciones familiares o laborales y el gigante de la depresión se cierne sobre nosotros con gran dificultad encima y nos hace creer que va a dominarnos. Bueno, si nosotros no tenemos las herramientas, las armas, realmente va a dominarnos ese gigante. Hay gigantes como el de la depresión que les decía. Muchas personas están viviendo con ese gigante constantemente. Están atormentadas. Muchas personas viven presas del pánico, del temor, de la angustia, del miedo y esos gigantes se levantan como poderosas rocas enfrente y decimos, ¿será que algún día vamos a poder dominar a ese gigante? Hay personas que sufren de ansiedad severa, una ansiedad crónica que los lleva a estar en ese estado de agotamiento, en ese estado de zozobra constante porque el temor se apodera de ellos y dirá, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Qué pasará si me da coronavirus? ¿Qué pasará si me quedo sin empleo? ¿Qué pasará si no puedo alimentar a mi familia? ¿Qué pasará esto por aquello? Y el gigante de la ansiedad se cierne encima de la vida de la gente y trabaja el gigante, trabaja aquí en el estado mental de las personas. No podemos salir adelante. Muchas veces pensamos que los gigantes ya nos derrotaron. Así estaba el pueblo de Israel allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17. El pueblo de Israel y todo el ejército estaba apostado frente al gigante Goliat, frente al ejército contrario. Y el pueblo de Israel y el ejército atormentado por el gigante. Goliat salía y gritaba cada día y amenazaba, retaba al ejército de Israel. Pero ninguno de los soldados se atrevía a pelear contra el gigante. De repente David aparece en escena y este pequeño David, el papá lo envía a la guerra para llevarle comida a sus hermanos. Sus hermanos eran soldados y David va con la comida y va con quesos, con tortillas, con pan, qué sé yo, que lleva David para alimentar a sus hermanos en la guerra. Y cuando David escucha al gigante que amenaza al pueblo de Dios, David dice, bueno, ¿y por qué nadie sale a pelear contra el gigante? Y todo le decía, cállate David, cállate, nos va a matar a todos, cállate. No, pero ¿por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no pelean contra el gigante? Y todo le decían, cállate David, por favor, no hagas bulla. No, pero alguien tiene que pelear, yo puedo pelear contra el gigante, dijo David. Tanta era la bulla que hizo David que esa bulla, ese ruido llegó a oídos del rey Saúl. Y el rey Saúl lo mandó a llamar y le dijo, es cierto que tú puedes derrotar a ese gigante, es cierto que tú estás diciendo que podrías enfrentarte al gigante Goliat. Y David dice, sí, yo he matado osos, he matado leones. Cuando ellos atacan las ovejas de mi padre, yo los mato. Yo voy a matar también a ese gigante incircunciso que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente. Y el rey Saúl le pone la coraza, le pone el casco, el yelmo, le pone un cinturón, le pone unos zapatos de guerra y lo hace caminar. Y David no podía caminar con toda esa indumentaria de la guerra que utilizaba el rey Saúl. Y le dice, rey, yo no puedo caminar con esto, no puedo, nunca he caminado desde mi niñez, nunca he experimentado caminar con esto, con esto me va a matar el gigante, no puedo caminar así. Mejor quíteme todo esto y permítame ir a enfrentar al gigante como yo lo sé hacer. El rey Saúl accedió, le quitó a David toda la indumentaria, el casco, la coraza, el cinturón, el calzado, todo lo que cubría realmente a David. Y David fue al río, al arroyo y recogió cinco piedrecitas y da unos pasos en frente de la montaña y llega al valle principal donde el gigante Goliat amenazaba y retaba al ejército de Dios, del pueblo de Dios. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, de quien tú te has burlado y a quien tú has ofendido. Y este día Dios dará la victoria y yo te cortaré la cabeza y tiraré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. David toma esa valentía y esa fe en el nombre de Jehová de los ejércitos y le dice, tú vienes a mí con toda esa indumentaria de guerra, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y David da dos pasos al frente, pone la onda en su mano, da unas vueltas a la onda, pone la piedra allí y lanza la piedra y la piedra justo cae en la frente del gigante Goliat. El gigante cae al piso, David corre, saca la espada del mismo gigante y le corta la cabeza, levanta la cabeza en señal de victoria y todo el ejército de Israel sale a celebrar la victoria que Dios le dio a David. ¿Cuál es el gigante que está atemorizando tu vida en estos momentos? ¿Es el gigante de la enfermedad? ¿Es el gigante de la depresión? ¿Es el gigante de la angustia? ¿Es el gigante de la ansiedad? ¿Es el gigante del miedo? ¿Es el gigante del temor? ¿Cuál es el gigante al que tú te estás enfrentando en estos momentos? Cualquiera que sea ese gigante, tienes que saber que Dios dará la victoria si tú confías en el Señor. No te enfrentes a ese gigante con armas humanas, no te enfrentes a ese gigante con argumentos filosóficos, con pensamientos de hombres. Enfréntate a ese gigante en el nombre del Señor y háblale al gigante como lo hizo David aquel día cuando venció a Goliat. Le dijo tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel a quien tú has ofendido y él dará la victoria y yo te cortaré la cabeza y te mataré. Hoy enfrenta a tus gigantes en el nombre de Jesús. Arrodíllate donde estés cuando puedas hacerlo y háblale a tus circunstancias y dile muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes vienen a mí con falta de empleo, con falta de oportunidades, con enfermedades, con depresión, con angustia, con tristeza, con afán. Todos estos gigantes vienen contra mí pero yo vengo contra ustedes en el nombre de Jesucristo. Aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Aquel que fue a la tumba pero resucitó y vive para siempre y es más que victorioso. Ese que ganó la victoria en la cruz del Calvario es el que hoy me dará la victoria sobre los gigantes que me abofetean, sobre los gigantes que quieren derrotarme. Así que en el nombre de Jesús puedes vencer gigantes. Tú puedes hacerlo en la fuerza de Dios. En tus fuerzas no puedes nada. En tus fuerzas estás perdido. Si crees enfrentar a los gigantes con tus argumentos humanos, con tus filosofías humanas, con tu fuerza nada más natural, no vas a poder. Haz las que hizo David. David le habló al gigante y le dijo tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Él dará la victoria. Habla tú a tus circunstancias, a tus gigantes y diles yo no puedo. Yo humanamente no puedo pero Dios sí puede y en el nombre de Jesús yo me enfrento a mis gigantes y como dijo Pablo todo lo puedo en que en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Humanamente tú no puedes nada. Yo no puedo nada pero Cristo sí puede. Él es el vencedor y tú eres más que vencedor en Cristo. Así que enfrenta a tus gigantes con la ayuda de Dios. No te des por vencido ahora. No te des por vencido. Levántate una vez más. Si estás postrado en esa cama, haz el esfuerzo de levantarte, de sentarte en la cama y de decir en el nombre de Jesús voy a vencer. Si Dios está conmigo yo todo lo puedo en Cristo. Si tienes falta de empleo en el nombre de Jesús imprime de nuevo ese currículum. Hazlo varias veces. Imprime 20, 30, 40 y sal a las empresas a buscar empleo. Toca esas puertas en el nombre de Jesús. Ese gigante tiene que irse al suelo. En el nombre de Jesús tú no lo puedes hacer en tus fuerzas pero él sí puede. Con él todo lo puedes en Cristo. ¿Acaso no dijo eso el apóstol Pablo? Yo he aprendido a vivir con el estómago lleno, con el estómago vacío, con mucha comodidad pero también con crisis que todo me falta. Sí, yo he aprendido a vivir en ambas circunstancias dijo Pablo. He tenido mucho y he tenido nada. Pero no importa la circunstancia dijo Pablo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú no puedes en tu fuerza pero en Cristo puedes vencer gigantes. ¿Cuál es el gigante que te está amedrentando en estos momentos? Ningún arma forjada contra ti prosperará porque Dios está contigo. Ningún gigante que se venga a enfrentar a los hijos de Dios va a triunfar porque los hijos de Dios tenemos fe en el Todopoderoso y Él nos da la victoria. No es por nosotros, es por Él. Es por la gloria de Él. Cuando consigas una victoria en la vida no creas que fue por ti. Todo es obra de Dios. Si tú crees en Jesucristo, si le has entregado tu corazón a Él, entonces ten fe. Confía. ¿Qué es fe? Fe es confiar en que Él, en que Dios está en control de tu vida y que todo lo que pasa Él lo controla y será para tu bien. Eso es fe. Fe no es un pensamiento positivo. Fe no se trata de declarar y recibir. Fe se trata de confiar en Dios aún en medio de las peores tormentas de la vida. Cuando tú confías en Dios y dices yo me tomo de tu mano y sea lo que sea que tú quieras hacer conmigo, yo estoy confiando en ti de que no me dejarás ni un minuto y que tienes un plan de redención para mi vida, que cuando yo muera voy a vivir contigo en la eternidad. Yo entrego mi vida a ti, te la confío a ti. Tengo fe en que tú estás en control. Eso es tener fe, es tener confianza en el Señorío de Jesucristo sobre tu vida. Así que no importa los gigantes que hoy estés atravesando, querido amigo, querido hermano, anímate una vez más. Lee primer libro de Samuel capítulo 17 y observa la victoria que Dios le dio a David frente a Goliat. Y termino con esas palabras que David le dijo a Goliat. David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, de quien tú te has burlado. Y él dará la victoria y yo te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel y que Jehová no gana con espada, lanza y jabalina, porque de Jehová es la victoria. Háblale a tus gigantes y diles ustedes vienen amedrentándome a mí con todo esto que está sobre mí con circunstancias adversas. Pero yo vengo a ustedes gigantes en el nombre de Jesucristo, aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que fue a la tumba pero resucitó triunfante. Y vive para siempre. Y ese Jesucristo que resucitó me dará la victoria, porque de él es la victoria. Enfrenta a tus gigantes sin temor. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme escuchado y ánimo a seguir adelante. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en estos momentos y nunca te dejará. Ánimo.